Muy buenos días, ¿vale? Y antes que nada me gustaría informaros qué hago con esta mascarilla puesta, ¿vale? Como bien sabéis, muchísimos, ¿vale? Llevamos por lo menos, bueno, pues más de 10 días, ¿vale? Aquí confinados en casa. Primero he salido yo dando positivo y, bueno, tenía la obligación, creo, ¿vale? De informaros cómo seguimos en el proceso de, bueno, de esto que nos ha tocado vivir, ¿vale? Vale, bueno, pues Mariela se acaba de despertar, nos acabamos de despertar ahora mismo y seguimos, seguimos confinados, seguimos mal Mariela y su madre ahora y no son positivos, ¿vale? Así que tengo que mantenerme siempre con la mascarilla aquí puesta y con mucho cuidado. Ahora mismo se encuentra Jessica haciendo la prueba abajo en el salón a Mariela. Voy a bajar, ¿vale? A ver qué es lo que ha salido de la prueba y seguimos grabando, ¿vale? A ver qué es lo que sale. Bueno, ya estoy aquí abajo, ¿vale? Aquí tenemos a Jessica y a Mariela, ¿vale? Ya tengo el test ahí preparado, lo vamos a hacer para que ustedes lo veáis, a ver qué es lo que sale, ¿vale? Lo vamos a hacer aquí para todos ustedes, ¿vale? Y quedéis muy tranquilos si sale, si sigue saliendo positivo o si ya es negativa Mariela, ¿vale? ¿Eh? Ahí, que ya tenemos ganas, que sí, Gordín. Yo siempre que me echaré a prueba, sí o sí, negativo, 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 negativo. Siempre, mira la carita que tienen las dos, las pobres. Bueno, bueno, aquí estamos en el salón de casa, ella ha visto su dibujito. Bueno, ya lo tengo aquí preparado, ¿vale? No hemos grabado el proceso porque la verdad que es un poco desagradable. Le vamos a hacer, es el test de saliva, ¿vale? Porque a Mariela el test de la nariz pues le molesta muchísimo. Bueno, yo tengo aquí lo que es en la pipeta, ¿vale? Vamos a echarlo aquí. Son tres gotas. Son tres gotas, ¿no, Mariela? Sí. Una, dos y tres. Vamos a darle una mano, ¿vale? Para que salga, ¿vale? A ver qué es lo que sale. Recordar, ¿vale? Que hay otra posibilidad que es la del test de saliva, que es la que se ha hecho Mariela, porque a ella le cuesta muchísimo a los niños. Esto es para los padres que quieran, que yo me imagino que ya sale. Mira, 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 a ver cómo va, a ver cómo va. A ver, 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 a ver. ¿Negativo? Ojalá, 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 ojalá. A ver si ya puede ser negativo, ¿vale? Después de siete días que lleva aquí de confinamiento. Bueno, llevamos más días porque primero di yo positivo. Mira, 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 ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A ver, a ver, a ver. ¿Negativo? Hay que esperar un poco, hay que esperar un poco. Sí, papá, no va negativo, obviamente. Ojalá, Mariela. Yo tengo todavía muchísima tos, ¿eh? Bueno. Vamos a ver. Venga, 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 vamos, ánimo, ánimo, Mariela. A ver, a ver, a ver, a ver. Parece, a ver. Parece que es negativo. Parece que puede ser negativo, ¿eh? A ver. Mira, mira cómo estoy yo. A ver, a ver, a ver. A ver. Mira, mira cómo estoy yo. A ver cómo está Mariela. Negativo, negativo. ¡Uy! ¿El qué? A ver, Mariela. Que es negativo porque mira la otra raya. Que no sale. A ver, a ver, a ver. Bueno, parece... Hay que esperar... ¡Negativo! Aunque dicen que hay que esperar 15 minutos, ¿vale? Pero va a dar negativo. Sí que es verdad, Mariela, que la primera vez que te lo hiciste, ¿te acuerdas? Salió del tirón. Salió el positivo, ¿eh? Negativo. Salió negativo y al siguiente día salió positivo. Cuando te lo hiciste a la siguiente vez, ¿te acuerdas? Claro. Sí. No, es negativo. Bueno, a ver. ¡Papá! ¡Papá! Bueno, de momento, de momento, Mariela, creo que es negativo. ¡Aleguía! Bueno, Mariela, a ver. Bueno, sigue siendo. Mira, mira, mira. Oye, mira, mira, mira aquí. Mira aquí, yes, 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 yes. Bueno, tenemos ya la primera. Uy, el corazón que te da la alegría, ¿no, Mariela? ¿Estás contenta o no? Bueno, pues tenemos a Mariela que ya daba negativo, ¿vale? ¡Por fin! Después de siete días que lleva aquí confinada en casa, yo tenía muchas ganas de salir. Yo tenía muchas ganas de hacer tu rutina a diario, ¿no, Mariela? Bueno, pues nada, es un vídeo corto, ¿vale? Que queríamos enseñaros, sobre todo, Mariela, porque yo sé... Que mira, la otra parte blanca. Claro, está claro. Así que ya sabéis, ¿vale? Os habéis visto que podéis haceros el test de saliva para los peques, que le cueste mucho hacerse el de la nariz, ¿vale? Hay otra opción y mirad que por lo menos... ¡Mirad la raya, Moralí! Por debajo se ve una raya Por debajo se ve la raya No se aprecia mucho Pero bueno Confirmado Vuelve la alegría a esta casa por fin Que llevamos mucho, mucho, mucho tiempo Primero empecé yo Que todavía estoy agarrado Después Después Jessica Positivo, que Jessica sigue siendo positivo todavía No, después yo Bueno, después Mariela, es verdad Y después Jessica Las dos positivos O sea que llevamos más de 15 días por lo menos aquí en casa Encerrados, ¿vale? Así que, oye Mira, dale ¡Ali! Mariela, Mariela ¡Ven! ¡Que Mariela va a negativo, Mariela! A ver, Alí, que alegría ¡Ali! ¡Que Mariela va a negativo! ¡Oye! Mira, mira, míralo ¿Lo ves? ¡Wow! ¡Luna! ¡Que Mariela va a negativo, Luna! ¡Que Mariela va a negativo! ¡Mira! Mira, chicos Ya está súper recuperada también Ya vamos a echamos Mirad las... Mirad Mirad las rajas, ¿vale? Como lo que bien la tiene Mirad, ¿la veis? La tiene súper, 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 súper Ella se piensa que le vamos a hacer algo Claro, porque siempre le echamos un aceitito Está súper asustada, ¿eh? Con lo de la... Con la... Con la rajita, ¿eh? Bueno, pues Mariela ¡Alegría! ¡Oye, qué alegría, Mariela! Bueno, y con esta alegría Nos despedimos de este fabuloso vídeo Bueno, papá Tú primero daste positivo Luego diste negativo Yo primero positivo Sí Ahora negativo Y mamá positivo Pues sí Con este vídeo Lo único que queremos es normalizar Sobre todo este tipo de cosas, ¿vale? Y que daros cuenta Que si alguno de ustedes en este momento Habéis dado positivo, ¿vale? Que mantengáis la calma Que no pasa nada, ¿vale? Que aprovechéis para... Mirad, yo todo el rato que he estado en mi casa Y no me ha pasado nada Porque he jugado Tu pulsera He jugado Efectivamente, ¿vale? Y ha hecho muchos deberes Y ha hecho muchos deberes, sí, sí, sí Así que con este pequeño vídeo Que os mostramos aquí Espero que os hayamos ayudado Sobre todo e informado ¿No, Jessica? Porque ya estaban muchos preocupados, ¿eh? Por nosotros que sí Bueno, pues nos despedimos Sí Bueno, pues nada Adiós Os queremos mucho Y preparadse Porque viene más contenido súper divertido Oye, oye Dejad Dejad los comentarios Si no pueden aquí En este canal de Mariela Poner los comentarios De Ritoker De mi Mariela Family ¿Vale? ¿Qué vídeo queréis que hagamos, chicos? ¿No, Mariela? Para pasarlo súper bien Adiós Adiós